Mis amores, les traigo dos tips para que puedan utilizar estos cristales con olor que encuentran en Dollar City por solo $12,000 pesos, así que quédate a ver este video. Para el primer tip vamos a necesitar un frasco con tapa, 3 tazas de agua, 2 tazas de vinagre blanco y por supuesto una taza de los cristales. Aquí dejaremos que los cristales se desintegren por completo para que puedas utilizarlo, esto lo vas a utilizar cada vez que laves, esto va a dar una fragancia increíble a nuestras sábanas, cortinas, toallas y ropa. Para el siguiente tip vas a necesitar un atomizador o pulverizador, agregamos 3 cuartos de taza de vinagre blanco y 3 cuartos de taza de agua y por último media tacita de los cristales. Aquí también vamos a dejar que se desintegre por completo para poderlo utilizar si que se tape la válvula. Esto lo podrás utilizar para refrescar tus sábanas y dejar un olor todos los días, puedes utilizarlo como un aromatizante para textiles. Estas perlas tienen múltiples usos, si quieres saber un poco más de ellas puedes dejarme en los comentarios y en un próximo video te enseño otros tips.